El Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta espera que su similar de Riviera en Nayarit entregue su participación económica para la realización de la promoción conjunta entre ambos destinos, según dio a conocer Luis Villaseñor Nolasco, director del organismo vallartense, quien habló acerca de las participaciones económicas para este fin. La promoción conjunta consiste en que nosotros generamos una bolsa para que lo empaten los socios, se habló de un millón de dólares, pero bueno, estamos todavía en espera del monto que lo confirma Nayarit, expresaron interés, probablemente sea 700 o 800 mil dólares, estamos en espera de la confirmación oficial por parte de ellos, pero sí hay interés porque lo vemos, el aeropuerto distribuye pasajeros tanto al norte, al sur de la bahía, e inclusive a los pueblos vecinos con el tema de turismo étnico, entonces bueno, estamos en espera de eso, de que podamos tener definición de parte de Nayarit. El que no se haya definido aún la Riviera en Nayarit, dijo Villaseñor Nolasco, se debe a los cambios de administración, tanto municipal como estatal, que se ha llevado a cabo en el estado vecino, no obstante, se dijo confiado en que sí se concrete para antes del evento Gala, que se desarrollará el 28 y 29 de marzo próximo. Estamos siendo respetuosos esos tiempos, esperando que más tardar Gala, es crucial de que haya definición para Gala, eso es una muestra del interés de seguir trabajando juntos, porque eso es justamente cuando nos vamos a sentar con todos los socios para definir las estrategias de este año, entonces pues bueno, esperamos que nuestros colegas de Nayarit tomen la decisión lo antes posible para en Gala tener buenas noticias para todos los socios. Gala Puerto Vallarta y Rivera Nayarit es un evento en el que los mayoristas operadores a nivel nacional e internacional se reúnen con hoteleros de ambos destinos para llevar a cabo citas de negocios preestablecidas, definiendo también estrategias de promoción para ambos destinos turísticos. Señal informativa, Javier Frías.